Hola, soy Alejandro Calderón y hoy es 28 de febrero de 2010 y estoy haciendo el paso 9 del pin de collecting. Y es ir a la computadora, al internet, a buscar una de tus colecciones. Y ahora voy. Y ahora voy. Mira todo eso. Esos eran unos de los que yo quería. Me encontré este. Este es el de los moppets. Moppets. De Star Wars. De yo, de... 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 ¿Qué te dice eso de tu colección? 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 Gracias por ver el video.